Llegaron a este país sin dinero, sin papeles y sin familia, pero con muchas ganas de triunfar. Hoy en Super Latina te mostramos a los famosos que rompieron fronteras para alcanzar el éxito. Además, si después de tener a tu bebé se terminó el sexo, no te preocupes más, que hoy te decimos cómo revivir la pasión. Y te presentamos a las mamás blogueras latinas. Ellas ganan dinero, conocen estrellas y viajan por el mundo y logran todo sin moverse de su hogar. Hoy los vemos brillar en la alfombra roja, pero pocos se imaginan que estos famosos que te voy a presentar hoy fueron indocumentados en su pasado. Hoy estamos hablando de aquellas estrellas que pasaron de sin papeles a ser millonarios y estrellas de la televisión, del cine. Y hoy te voy a contar quiénes son, porque son muchos. Algunos ni siquiera te los imaginas. Para hablarnos de este tema la tenemos a la locutora de Mega 107.5. Anita Cruz, bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby, por invitarme. Y este tema me toca muchísimo a mí. Estoy súper emocionada por estas historias brillantes. Claro que sí, porque tú también tienes una historia de superación personal. Sí, también parecida y ahorita más adelantito les cuento porque no quiero que llegue la migra antes de que se termine el programa. No queremos que nos llamen a la migra. Pero mira, ¿quién se hubiera imaginado cuando la vemos casada, que se casó, que está con un magnate, que sale en todas las revistas y es una estrella en el cine que Salma Hayek había sido indocumentada? Porque esa es la realidad. Ella empezó en las novelas en México, hizo una novela muy famosa, se llamó Teresa. Y ella dijo, voy a probar suerte a la meca del cine a Hollywood. Se vino con una visa, pero la visa se expiró. Exactamente, Gaby. Y pues todo el sueño americano que muchos queremos cumplir, se vino en el 91 y como ya lo mencionaste, se expira la visa de turista. Y hasta apenas hace poco tiempo ella lo confesó, que se quedó de manera ilegal en el país, siguiendo buscando oportunidades, Gaby. Pues ha sido un gran ejemplo para muchísimas personas, porque de hecho fue la primer mexicana en llegar a abrir puertas a Hollywood. Y después de ella se han venido muchos también, Gaby. Muchísimos también. Y en el mundo de la música también hay algunos que la han tenido que luchar, pero muchísimo y de muy abajo, como es el caso de Espinosa Paz. Porque hoy realmente sus canciones y sus composiciones las cantan estrellas muy importantes, como Talía, como David Bisbal, Jenny y Lupillo Rivera, capaz de la Sierra, la Arrolladora. Pero él comenzó en Sinaloa y se vino de manera ilegal a trabajar en los sembrados, en la pesca. Lo que él encontraba, ahí se iba a trabajar. Así es, y yo creo que ha sido una de las historias más inspiradoras y por eso proyecta tanta buena vibra al público y la gente lo quiere muchísimo. Porque él nunca lo ha negado, Gaby. Siempre ha sido él sin caras, sin caretas ni nada. Y ha demostrado que viene de familias súper humildes. De hecho, se le han hecho reportajes sobre su vida y ha sido un gran ejemplo también de superación y de que cuando tienes talento, lo tienes y así tengas que empezar, como ya lo mencionaste, en la pizca de tomate y en lo que sea. Ven lo que se ha convertido ahora, Espinosa Paz. Cuando uno tiene esa meta y le da para adelante, no hay quien te detenga. Imagínate cómo se han de estar lamentando ahorita a esos productores. ¿Por qué no lo agarré yo primero? Todo el dinero que se perdieron. Bueno, como en el caso de los Tigres del Norte, que también tienen una gran historia de superación. Bueno, estos señorones son toda una leyenda, Gaby. Y es que mira, desde que tenían alrededor de 14 años estos, porque son familia, aparte su sueño era la música, obviamente, y pues comenzaron a cantar en barecitos y todo. Hasta el nombre se lo deben a la migra. Exactamente, cuando cruzaron la frontera, ellos cuentan que el agente de migración, yo creo que les dio ternura. Los detuvo, pero le daría ternura o también fue tocado por Dios ese señor, porque los dejó pasar y los llamó los pequeños tigres. Los Little Tigers. Ajá, entonces de ahí ellos se quedaron con el nombre, se vinieron para acá, estuvieron tocando desde bares, en cualquier lugar donde les daban la oportunidad. Y bueno, para mí es la historia más bonita de inspiración del sueño americano de los artistas. Que es increíble, porque realmente ellos son una leyenda, son una de las bandas referentes de lo que es la música mexicana y ya te diría que son una institución. Y Luis Enrique, que siempre canta, yo no sé mañana, yo no sé mañana. Bueno, él seguramente no sabía en el mañana qué le iba a traer, porque él es de Nicaragua. Su país estaba en guerra y su mamá, cuando él era simplemente un adolescente, le dijo, mira, entre que te quedes aquí en la guerra y te lances hasta Estados Unidos, que tenemos un tío ahí, creo que es mejor y vas a estar más seguro en los caminos desconocidos que quedándote aquí entre medio de las balas. Y así es que él se lanza de Nicaragua, cruzando todo México, todo ilegal, hasta Estados Unidos, donde llegó sin siquiera hablar inglés. Así es, y pues sin hablar inglés tuvo que trabajar de todo, Gaby, cualquier tipo de trabajo que todos llegamos a hacer aquí. Y pues bueno, ¿quién iba a pensar que se iba a convertir en el salsero más amado y más reconocido de la actualidad, Gaby? Exactamente, él finalmente pudo completar sus estudios, pudo tener una amnistía y se han ganado los Grammys, todos los sabidos y por haber. Así que uno nunca sabe, como dice él, yo no sé mañana. ¿Qué es lo que puede pasar? Como en el caso de Pedro Rivera, que tuvo que cruzar de indocumentado, no una, no dos, sino tres veces para llegar al éxito. Así es, mira, pues la primera vez que cruzó, pues igual, como ya lo mencionábamos, con el sueño americano, tiene aquí su familia, se traen a Lupillo Rivera chiquito, es deportado la primera vez, pero como había dejado aquí a sus hijos, se vuelve a regresar, Gaby. En esa ocasión que lo deportaron, le advirtieron que si lo volvían a agarrar, lo iban a meter a la cárcel, pero como dicen, la tercera es la vencida y él no dejó sus sueños a un lado, se volvió a cruzar y ve todo lo que ha logrado después de eso. Y sus nuevas generaciones que también siguen logrando cosas y yo creo que a veces los padres ponen los cimientos y los hijos son los que llevan ese proyecto familiar al próximo nivel, como ha sido en el caso de él que tenía ya su disquera, pero con Jenny y con Lupillo y con Juan han tenido realmente una proyección que nunca habían tenido antes como familia. Claro que sí, y el último caso es el de dos hermanos que ya son parte de la familia realmente, tu compañero en la radio, Shoboy Sotelo, el hermano de Piolín, Piolín y Shoboy, realmente dos locutores súper triunfadores aquí en Estados Unidos, pero que también comenzaron como indocumentados y tú sabes bien de cerca la historia. Sí, mira, pues este es un honor para mí hablar de mi compañero que lo quiero mucho, Shoboy, y no lo hago por Barbera, no quiero aumento, ¿eh? Ah, este sí, esta historia también es impresionante, yo había escuchado de Piolín cuando llegué a este país y todo, pero ahora que lo vivo más de cerca con ellos, son una familia encantadora, una familia con valores increíbles, Gaby, y todos lo aprendieron por sus hermosos padres, Don Toño le mando un beso y a su mamá también, porque emigraron también indocumentados cuando Edgar, mi compañero Shoboy, tenía cinco años apenas de edad, Piolín le lleva quince años y su hermano Jorge también, en medio de conflictos muy graves con el alcoholismo de Jorge, Eddie con el sueño también de venir a Estados Unidos, de manera ilegal sus papás arreglan con la amnistía del 89. Sí, la de Reagan. Entonces, afortunadamente Piolín tuvo que hacer de todo, desde lavar platos, trabajar en la construcción también en los campos. Y según tengo entendido, él estaba trabajando, ayudando a los padres, limpiando lugares y de casualidad se cruza con una cabina de radio y se enamora de la radio. Y se enamoraron de él también porque lo descubren a tal grado de que hoy es uno de los locutores latinos más queridos en todo el país, en 53 mercados, arrasando con todo. Ahí, amigo del presidente. Barack Obama es de los pocos latinos que ha tenido ese privilegio y muchísimos otros actores de nivel internacional que han estado en su cabina. Claro que sí. Y Shoboy que se acaba de ganar el premio Marconi, le mandamos un beso enorme. Así que, que siga triunfando toda la familia, señores. Y hoy este segmento para darles esperanza y mostrarles que, señores, no importa de dónde uno venga, sino hacia donde uno quiera ir. Si se ponen las metas, trabajan duro y tienen ayuda también de acá, todo se puede lograr, Anita. Así que, y acá tenemos otro caso más, Anita también. Ah, sí, no quería hablar porque no quiero que llegue la migra, pero ya acabamos el segmento. Sí, les puedo decir, igual también mi historia fue venirme con visa también de turista, también vencida por un tiempo y luchando bien duro y siempre con la fe puesta en Dios. Y cuando trabajas duro y con pasión, se te vienen abriendo las puertas. Y de igual manera, le doy gracias a Shoboy que me dio la primera oportunidad en radio. Y ahorita, como ya lo mencionaste, ganamos el premio Marconi. Y gracias a ti también, Gaby, que me diste mi primera oportunidad en tele. Y también tú eres una historia de admirar. Mi amor. Desde Argentina. Mi amor, desde Argentina. Así que, aquí hoy tenemos muchísimas historias para que ustedes también se entusiasmen, se pongan sus metas, se pongan sus objetivos y también los alcancen porque todo se puede lograr. Nosotros ahora nos despedimos antes de que nos... Están por caer la migra, yo creo. Nos vemos antes de que nos caiga la migra. Ya regresamos. Aclara, ya tenemos topeles. Ahora sí, ahora sí. Pero nunca se sabe quién te va a hacer la denuncia. Ya volvemos con más de Super Latina mientras nos escondemos que ya viene la migra. Al regresar, te mostramos una técnica revolucionaria para tener las pompis perfectas. Además, las mamás blogueras latinas nos cuentan sus secretos.